Presenta la información El Mapuchito Noticias, Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones con la garantía de la familia colombil. La Cofradía Buenos Aires y Juan de la Piedra Carmen de Patagones, hace tu reserva para los mejores fiambres al 2920 606018. Fábrica de pastas artesanales de Alvisita, Belgrano 455, Ciudad de Viedma. En Mapuchito, información de carácter provincial, la gobernadora Arabella Carrera celebró la decisión del Gobierno Nacional que dispuso eliminar las retenciones para la producción de peras y manzanas, medida que también impacta en la ganadería ovina y caprina de la provincia de Río Negro. Del mismo modo, se definió extender la emergencia para pequeños y medianos productores. Luego de las gestiones que llevamos adelante a través del Ministerio de Producción y Agroindustria, hoy cerramos el año con esta noticia que significa un enorme acompañamiento para nuestros productores y productoras regionales, remarcó Arabella Carreras. A través del Decreto 1060-20, el Gobierno Nacional dispuso bajar a 0% las retenciones para peras, manzanas y ganado caprino y ovina, con el objetivo de aumentar la producción y las exportaciones apoyando a los productores y las cadenas de valor asociadas. De esta forma, recuperar los niveles históricos de exportación, fomentando el desarrollo de la industria exportadora nacional. Del mismo modo, a través del Decreto 1050-20, se prorrogó hasta el 30 de junio la emergencia para pequeños y medianos productores frutícolas, sosteniendo condiciones de mayor beneficio para la tarea, especialmente en el actual contexto de pandemia por el COVID-19. Estas acciones, fuertemente gestionadas desde el Gobierno de Río Negro, significan una importante herramienta para nuestros productores y productoras, que podrán sostener su actividad en mejores condiciones, generando mano de obra e inversiones, explicó la gobernadora Arabella Carreras. Finalmente, agradeció al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y todo su equipo de trabajo por seguir acompañando a la provincia de Río Negro con medidas que mejoran la producción y la calidad de vida de las familias de la provincia de Río Negro, dijo la gobernadora Arabella Carreras.